Las pensiones jubilares no alcanzan para cubrir los gastos en medicamentos y tratamientos que padecen ciertos jubilados con enfermedades catastróficas. En la siguiente nota les presentamos el caso de una guayaquileña que a sus 70 años es cuidada por sus familiares. Desde el año 2010 la señora Yanet Tania Aguirre Cruz lucha por su vida. Padece de una enfermedad catastrófica y su único sustento son los 400 solares de pensión jubilar que recibe del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Después de dejar las aulas en la que educó durante 37 años a miles de guayaquileños cuando pertenecía al magisterio. A ella yo gasto aquí diariamente, se le ponen 8 pañales diarios, protectores de cama, cremas, toallas húmedas, guantes, mascarillas, estos cuellos ortopédicos. Gasto de unos 700, 800 mensuales en lo que le diga, más se gastan los pañales. Así su hermano relata lo que deben enfrentar en casa todos los días, ahorrando y buscando dinero para los medicamentos y tratamientos. Él indica que lo que reciben del IES no es lo suficiente y ahora esperan pronto el dinero del acuerdo que llegó el gobierno con el gremio que levantó ese miércoles, la huelga de hambre. Ese dinero nos va a suplir en muchos gastos. Créame que nosotros estamos ahorcados, ahorcados, deudas. No dormimos por pagar tarjeta. Muchas veces hasta ni nos alimentamos bien por ayudarla a ella. Porque tenemos que darle una calidad de vida que se merece. Es un ser humano. Y no es solamente un caso. Hay miles de casos como ella, a nivel del Ministerio de Educación, de profesores. Y hasta que eso llegue, por acá la familia Aguirre emite y recuerda cómo la vida le sonreía a la señora Janet. Y ahora solo la abrazan y le dan fuerzas. En uno de los tantos casos que existen. Ella no tiene esposos ni hijos. Es una señora adulta mayor, soltera. Es una cosa que hoy tiene medicina, mañana no tiene. Ella se aplica una inyección que vale como alrededor de 1.200 dólares. Pero esa ampolla, el año pasado ya el IES la sacó del cuadro básico. Es la realidad de esa jubilada que a sus 70 años refleja lo que pasa con la atención de muchos pacientes de esa clase. Unos sobreviviendo y otros que lamentablemente ya partieron. Informó Charlie Pisa.